Eres fiel Señor, ángel a mí, y nunca me has dejado, ángel de mi corazón. Eres fiel Señor, ángel de mi corazón, ángel de mi corazón. Tú eres fiel Señor, ángel a mí, y nunca me has dejado, ángel de mi corazón. Tú eres fiel Señor, ángel de mi corazón. Tú eres fiel Señor, ángel de mi corazón. Y nunca me has dejado, ángel de mi corazón. Tú eres fiel Señor, 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 ángel de mi corazón.